¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la puerta por donde una vez llegaste Ahora que salgas por favor no des por el caso No se te olvide que una vez por ella entraste A refugiarte derrotada entre mis brazos Es mi cumpleaños y me voy a ahogar en copas Con mis amigos que vendrán a festejarme Solo te pido de favor si no te importa Quiero estar solo y a ti se te aceptar Esa es la puerta por donde una vez llegaste Ahora que salgas por favor no des por el caso No se te olvide que una vez por ella entraste A refugiarte derrotada entre mis brazos No se te olvide que una vez por ella no des por el caso No se te olvide que una vez por ella no des por el caso